¡Buenas noches, Naranjali! Me tienen como un loco Me tienen como un tonto Y ya no sé qué hacer La magia de tus brazos Es mi único tesoro Es lo que más adoro Te volví a perder ¡Soy esta mi gente, Naranjali! ¡Adiós las palmitas! ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos a la palmitas! ¡A ver cuánto resulta en esta canción! ¡Acuántalo para el romántico! ¡Eso! Tú, la mujer especial eres tú Me vengo aquí y eres tú Mi amiga sincero eres tú Yo, tu amigo de Brenda sí soy yo El hombre de él Ese soy yo El hombre que solo este soy yo Ese soy yo El que comparte contigo El que comparte contigo al instante Ese soy yo El que comparte contigo al instante El que es tu amigo El que es tu amigo pero también tu amante El que todo no lo habrá contido Este hombre es tú sí, señor amigo Este hombre es tu amante ideal El que es tu amante o tu amigo El que es tu amante El que es tu amor El que es tu amante Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante ¡Epa! ¡Y que viva el garacé! ¡Como no! Pa, pa, pa Pa, pa, pa Y los años 1600 Cuando tiraron mandó Las calles de Taranen Las calles de Taranen Las calles de Taranen Y vivo allí No le pegue a mi Negra ¡Toma! ¡Toma!